Hoy día vamos a estudiar los colores ¡Mima! Ahí yo los firmo ya No se preocupe ¿Ya? Ahí está, ahí nomás Explíqueme, dígame señor ¿Cuál es el color amarillo? ¿Cuál es el amarillo? ¡No! ¡Mima! A ver, explíqueme los colores ahí ¡Se soltó! ¡Tata! Ah, pero si los firmamos de nuevo, ya El Tata lo firma Listo Señor Dígame los colores, por favor Este, ¿de qué color es? El que tiene... Ya Dígame el color Pero es que yo quiero saber si usted es inteligente y sabe los colores ¿Lo sabe o no? Ya Este color ¿De qué color es la puerta? ¿De qué color es la puerta? Esa es la pregunta ¿Qué es lo que está pasando? Blanca Blanca Muy bien ¿Ese color qué es? Este ¿Qué color es? Verde ¿Ese color qué es? Amarillo Amarillo ¿Cuál es el azul, señor? Azul El azul ¿Cuál es el azul? Mucho me con la mano el azul Hay que ver la mano ¿Cuál es el color blanco, señor? No, 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 tata Yo no soy señor Ah ¿Usted es mi nieto? ¿Es mi nieto regalón o no? Mi no ¿No se da el martín ni regalón? Mi no ¿Qué pasó, señor? Ah, perdón ¿Qué pasó, nieto mío? Va así ¿Pero cómo van las puertas así, pues, Vicente? ¿Dónde van las puertas? Normalmente las casas, pues, Vicente Ah, sí ¿Pero cómo arriba del barco? Ahí están las... Estas... Estas las velas, tata Ah, es una vela ¡Ay! ¿Qué pasó con la vela, señor? Ay, es un poco debilucha la vela ¡Ay! Ya Ya, pero ahora, mire Mire lo que va a pasar Señor, tiene que afirmarla como correspondiente Nieto mío No es señor Se me había olvidado Nieto mío Tiene que afirmarla ¿Y ahora qué va a suceder? Mire lo que va a suceder ahora Mire lo que viene, mire lo que viene, mire lo que viene No ¿Es un barco? Sí Pongámosle nombre ¿Cómo se puede llamar? ¿Quedó la...? Casa ¡Ah! ¡Ah! Tenía que salir Tenía que salir ¡Pu! Lo caiga así ¿Qué te pasa al Mac? ¿Qué le pasa al Mac? Que el enchar Y se... Se hizo caca también ¿Está muy enojado con el Mac? Se porta mal Sí Esa lengua Quiero ver esa lengua Esa lengua de mi nieto ¡Ah! Es mi niño de lengua larga Estoy haciendo un... Chiazol, tata ¿Un qué? Un chiazol ¡Ah, ya! Yo Estoy haciendo un chiazol Y tu tata te está ayudando, ¿no? No ¿Ah? No 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 ¿Pero cómo? Yo veo que te está ayudando, tata Te está filmando Para dejarlo como una historia Para cuando usted tenga 20 años Usted va a decir ¡Ah! Mi tatita me filmó Haciendo esta hermosura de barco ¿Sí o no? Un girasol Un girasol ¿Ah? Un girasol Un girasol Ah, un girasol Un girasol Un girasol Ay, qué viloso mi tata Ya Ah, y ahora ya Esto no se va a mover, se va a caer Señoras y señores Ta-ta-ta-ta Ah, ya Tenía que salir Boquita de ángel Oye, boquita de ángel Boquita de ángel Ay, señores